No encaja yo, ni alguien corre a muchas veces ¿Qué Dios hace? Tú me llamas y me dices que tú vives Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¿Dónde está el músico de ella? Vamos, y lo cante ¿Qué es el llamado? Marcado, escogido por mí Marcado, yo vivo para ti Y aunque te traje mil veces Tú sabes ver el mundo No hay lugar en el mundo, no voy a estar conmigo A ver el valle de semilla y de muerte siempre va a protegerse Que estaba muerto La tierra canta El cielo adora Y todo su vida Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todo su vida Que tú eres santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!